bueno pues con el gusto de saludarlos yo ando en la comunidad de mateo gómez sombrete zacatecas méxico voy con destino a santa lucía pero aquí algo siempre me pierdo en la entrada y en la salida por acá me voy a ir esto es mateo gómez yo le dijo en comanda esto es mateo gómez en la comunidad de mateo gómez salvando toda la raza que son originarios de esta de esta área aquí voy en el chago móvil y padre santo y a las señoras que están en la esquina a muy a gusto están echándole el chal adiós ahí está ya las vídeo esta es la escuela voy a santa lucía vengase paisas vamos 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 a santa lucía vamos a llevar unas despensas mire vamos a llevar despensitas vamos a llevar andadores pañales para adulto vamos a ver que dios dice vengase ya saben paisas quien guste aportar ayudar al 433 103 36 30 ese es mi número de whatsapp 433 103 36 30 gracias a la gente que ayudó para estas despensas que vamos a estar entregando ahí están las despensas hay no sé cómo se llama y ya me perdí sigo perdido extraviado 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 sigo extraviado a ver vengase ay dios mío ahí está la casa de salud este andara como yo venga por donde le doy vengase 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 aquí veo una señora una viejita que quedó sola por aquí ay padre santo si vive aquí a ver está cerrado con candado y ya no están y ya me volví a perder a ver por donde es mateo gómez aquí paisas a ver si me voy por acá y hasta parece que ando en el rancho de mateo gómez ando extraviado ave maria purísima y los cóconos ay que fuerte está esto ay chago gobiérnate o se viene esta ya bueno vámonos primero vengase ay chago móvil nomás te vuela la leva mijo al chago móvil nomás le vuela la leva y aquí vamos gracias a la gente que nos sigue a través de nuestro canal canal de youtube ahora para donde voy si muy bien gracias a toda la gente que nos sigue a nuestro canal de youtube pues esto es lo que hacemos ayudar a nuestra gente ya acá Santa Lucía ya está en los límites ya con con el vecino estado de Durango acá por la Ochoa ay tanto traqueteo las almorranas me voltearon en serio y aquí vamos paisas aquí vamos vamos recorriendo vamos a Santa Lucía véngase acompáñenme alguien el otro día me decían chago pa que ayudas a la gente ni te agradecen dice la verdad la gente no ni te agradece pero pues ya con que estar bien con Dios y con uno mismo la verdad ya total aguas con los caballos con las vacas vaca se te murió tu mamá hazte para allá ya le dije algo véngase vámonos y nada más aquellos cerros en los límites ya allá está la Ochoa acá está Moya está Milpillas saludando a toda la gente acá de Moya de Milpillas aquí está uno y de ahí aquí está uno que cuida borregas está bien hielo allá está sentado ya están las borregas hielas nosotros seguimos seguimos nuestro caminar véngase ahorita venimos con ellos ahorita llegamos ahorita llegamos primero lo primero que recuerdos para mucha gente que este no han podido venir a su rancho tienen años y nosotros seguimos llevando estas imágenes está lejos de sombrerete está lejos esto le pertenece a sombrerete zacatecas por aquí se va uno a Villa Unión acá estamos por el otro laia pegándole a Villa Unión mire aquí este se llama papa papaparapapa Moya digo Moya Santa Lucia es este están pegados yo por aquí bajo por donde bueno Chago tú nomas te andas perdiendo mijo ya gobiérnate pues ya no sé ni por donde bajo pero yo solo me voy a dar chamoy para que se me quite véngase ay 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 a ver si voy bien no ya la cajetié no aquí no es anda Chago ya agarraste la piedra mijo esto es Santa Lucía pero entré mal déjame voy por el otro lado era por aquel lado véngase aquí andamos recorriendo Santa Lucía aquí venimos nosotros aquí venimos aquí venimos recorriendo el rancho vamos a traer unos pañales a ver a ver a ver si me mente no me falla es para donde ande no pues ya la cajetié será para acá a ver 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 a a ver a ver vengase vengase no ya la regué no ya me perdí a ver ya después de tanto perderme de dar vueltas para allá y para acá como 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 a ver ya llegué ya me ubiqué a ver si mi mente no me traiciona es aquí a ver bueno como se llama usted doña eva zapata le traigo unos pañales para su marido como ve son los azules si señor a ver si le sirven ya no se levanta no oiga ándele si todos todos pues como de que no eso y una despensita tenga de que lleve eso pues aquí estamos ya en santa lucía después de verme perdido donde está su marido taco entramos órale ya cuánto tiempo tiene así antes se levantaba ya andaba en la silla rueda así ya bueno paisanos nosotros aquí estábamos ya cumplimos le trajimos sus pañales una despensita que de algo le va a servir ya ya no ándele como se llama su marido don remedios espino ahí está batallados todo el día lo batalla usted si usted lo baña y todo ay dios mío bueno pues yo ya me voy ven para darte un juguete a ti ven te gustan los juguetes mira míralo 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 ay viejón míralo si te gustaron ay no más país de cielo ahí está ándele pues señora yo ya me retiro ándele muchas gracias deje así déjele sigo porque con otra señora que necesitaba un andador de esa quién será no pues si no sé no tiene no tiene ella no ve o qué a ver dejeven we yo es la única que conozco de aquí que es esta está mal no sé qué no ah que era o vita como vita una viejita ya eh vita terrones eh onda vita terrones ándele pues dejeven we gracias onda doña vita doña vita doña vita así es a doña vita terrones si si escucha bien y todo si si escucha bien cuantos años tiene tiene 67 67 67 años ajá le quiso dar una embolia una embolia que allí ya quedó que ya no puede caminar muy bien ah no se le entiende muy bien ah ok ok doña vita donde está aquí está mi repas pues es que yo creo que si le contesta pero pues como le digo que no se le entiende ya muy bien su voz mi repas pues le traigo esto a ver ábranselo ustedes que saben ya se abrió solo no ya viene listo ya ahí está ahí está este es suyo ya ha prestado no este es suyo sí ándele eso me da para arriba ay doña vita doña vita gobbiérnese ya me ven las nachas de andar sentado ¿Y cómo ha estado, doña amita? ¿Malita? Cuídense mucho Ahí le traigo una despensita también Es poquito, pero pues algo le va a servir Gracias Gracias, a los que ayudan, a los paisanos Son muy mulas, no me ignoran Mire, ahí está Esto hace, ay, para que se la bigote, a ver qué se hace ¿Eh? Ándeles pues Ya me voy yo Voy a seguirle Muchas gracias Dios lo ayude Cuídense usted mucho ¿Verdad? Muchas gracias Esas son las bendiciones las más chidas ¿Eh? Cuídense mucho Este ya es de ella, ¿eh? Ahí está, paisa Ya lo estoy entregando Mire, livianito Dígales que muchas gracias Por el apoyo Y lo que gusten Aquí está su casa Esto es por parte de los paisanos Ya saben cómo trabajo yo ¿Verdad? Y Dios le dé licencia A todos los que están por allá Que se gobiernen Son muy mulas Luego No sé, me hacen los sordos Pero pues Les voy al chamoy Les voy al chamoy ¿Vive solita? Sí Ahorita la muchacha está nomás de visita Pero ella aquí solita Ay, Dios mío de mi vida No, no, ten Este es suyo ya Ahí está Yo ya me voy, ¿eh? Ella de hecho Ella no fue de caminar No, ella Yo ya me fui Cuídense mucho Dios me la bendiga, madrecita ¿Eh? Écheme su bendición, madre Que me cuide, Dios Ahí está Ahí está Gracias, madre Muchas gracias Y el día que guste Usted hace otra vuelta Aquí lo esperamos Va a ver Con el favor de Dios ¿Eh? Hasta luego Gracias